Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tal? 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 Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de Mex News. Queremos comentarles que seguimos adaptándonos a esta nueva normalidad, al igual que lo estamos haciendo todos, toda la población. Y también queremos decirles que por parte de OHTV seguimos comprometidos con llevarles las noticias más relevantes del momento. Iniciamos con Mex News. El tiempo apremia si los países europeos no quieren vivir de nuevo la situación sanitaria de marzo, estimó la Unión Europea, coincidiendo con nuevas medidas de restricción en España, Francia y Reino Unido, que chocan en algunos casos con la indignación de los ciudadanos. En palabras de la Comisaría para la Salud del Bloque, los Estados miembros deben reforzar sus medidas de control y protección para frenar una segunda oleada de la pandemia. Desde una intensificación de las pruebas hasta un seguimiento más cercano de los contactos, desde una mejor vigilancia de la salud pública hasta un mejor acceso a equipos de protección personal y medicamentos y asegurando una capacidad de atención suficiente en las unidades de cuidados intensivos. Todos los Estados miembros deben implementar medidas de inmediato y en el momento adecuado ante la primera señal de posibles nuevos brotes. Israel aprobó endurecer el confinamiento una semana después de imponerlo, dejando la actividad económica en el mínimo esencial y limitando rezos y manifestaciones. El gabinete de ministros se puso de acuerdo en los detalles y endureció las medidas de aislamiento y restricciones al movimiento por el coronavirus. La decisión se toma tras un serio incremento de los contagios en 24 horas. Solo podrán operar los sectores financiero, de energía, alimentación, sanitario, agrícola, de limpieza, puertos y transportes, periodismo, bienestar, construcción y la cadena de suministros a estas áreas. Debido al fuerte aumento de la morbilidad por coronavirus en Israel, hemos decidido tomar medidas esenciales para salvar vidas. Estas medidas de confinamiento no son fáciles, pero salvar vidas está antes que todo. Se realizó una marcha de antorchas en Buenos Aires para oponerse a una reforma judicial. Los manifestantes se congregaron frente al Palacio de Tribunales en desafío a las medidas sanitarias de restricción para frenar los contagios. La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo ya fue aprobada por el Senado y espera su debate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo depende de alianzas para su aprobación. El proyecto unifica el fuero federal con el penal económico y crea 23 nuevos juzgados. Los jueces han sido puestos constitucionalmente donde están y ahora los quieren remover porque son los jueces que están manejando las causas de la vicepresidenta, las causas de corrupción. Entonces ella lo que está haciendo es tratar de quedar absuelta de sus culpas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de bodrio un informe de la ONU que lo vincula con posibles crímenes de lesa humanidad y dijo que enviará un reporte paralelo de derechos humanos al secretario general de la organización. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó el pasado 16 de septiembre un exhaustivo informe. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, dijo en un comunicado que encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad. ¿Hay algún tema del que quieras que hablemos? Cuéntanos de qué trata. En Mex News queremos estar más cerca de ti. Comunícate a nuestro WhatsApp 55 40 41 69 45. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mex News.